En este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y el mercado de criptomonedas en general y a través de analizar diferentes activos y diferentes métricas responderé a la duda de si ahora mismo es mejor invertir en Bitcoin o invertir en altcoins. Bueno, no es un secreto para nadie la mejora del comportamiento de Bitcoin respecto a otras criptomonedas. Lo podemos ver de múltiples formas. La primera es viendo directamente Bitcoin y viendo los gráficos de otras altcoins como por ejemplo, pues, Mana. Es verdad que Mana no es la altcoin que se ha comportado mejor pero alguna otra como BNB que se ha comportado mejor pues ha formado una estructura claramente más bajista que la de Bitcoin el cual ha roto en varias ocasiones los máximos históricos anteriores. Esto es una de las formas. Otra de las formas es directamente poner BTC y paralelamente BNB, por ejemplo. Y a través de este gráfico podemos sobreponer, pues, el comportamiento entre BNB, o sea, BTC y BNB y ver que es una tendencia claramente bajista, con lo cual BTC ha estado comportándose mejor que BNB ya sea porque ha subido más o porque ha caído a menos, o en este caso por las dos. Otra forma de verlo es analizando la dominancia. Si vemos la dominancia de Bitcoin podemos ver claramente cómo ha sido una o ha estado formando una clara tendencia alcista lo cual indica y representa como tal que se ha estado capitalizando más en Bitcoin que en otras altcoins con lo cual Bitcoin o ha caído menos o ha subido más o, como es el caso, nuevamente las dos. Finalmente, otra forma de hacerlo es comparar capitalizaciones de mercado. Si vemos Total, la cual no excluye nada, es un gráfico claramente alcista. Total 2, quien excluye ya a Bitcoin, es un gráfico también alcista pero claramente menos alcista que Total. Sin ir más lejos, Total ha estado prácticamente a punto de romper en varias ocasiones los máximos históricos anteriores y está formando una estructura de impulso, pullback, formando una especie de patrón de canal o parecido. Sin embargo, Total 2 se ha quedado muy lejos de los máximos anteriores, bastante lejos los máximos históricos anteriores y se encuentra formando una estructura similar pero mucho más bajista y con unos máximos y mínimos decrecientes mucho más claros. Entonces, como digo, no es un secreto para nadie. En este caso, para intentar determinar cuál es la mejor inversión, tanto a corto como medio como a largo plazo incluso, vamos a utilizar dos representantes y creo que el primero, lógicamente, tiene que ser Bitcoin porque es la criptomoneda por excelencia y es la piedra angular de todo esto, de todo el vídeo en general y, en segundo lugar, creo que puede ser interesante utilizar Ethereum. ¿Por qué? Pues bueno, porque es la segunda criptomoneda y ya es la primera altcoin. Es cierto que muchas personas catalogan a Ethereum aparte de las altcoins, hay otras que lo catalogan mejor que Bitcoin. Si hacemos un promedio, es la primera altcoin y punto. Entonces, nuevamente, las diferencias de comportamiento entre Bitcoin e Ethereum son evidentes y notorias y en este gráfico de aquí, en el cual, o en este de aquí, en el cual ponemos ETH BTC, las vemos claramente. Bitcoin se ha comportado mucho mejor que Ethereum y lo lleva haciendo desde hace años. Desde los máximos alcanzados a finales del año 2021, Bitcoin ha estado en una clara tendencia alcista respecto a Ethereum. ¿Por qué? Porque este gráfico de aquí es ETH BTC, lo que significa que, en los momentos en los cuales este gráfico sube con fuerza, Ethereum performa mejor que Bitcoin, ya sea subiendo más o cayendo menos. Sin embargo, en los momentos en los cuales este gráfico cae con fuerza, como lleva ocurriendo desde finales del año 2021, significa que Ethereum performa peor que Bitcoin, ya sea subiendo menos o cayendo más. Esto es algo lógico y es evidente. En el largo plazo podemos ver diferencias de comportamiento evidentes y, oye, en el corto plazo también se puede ver claramente esta estructura bajista. Pero lo vamos a ver aún mucho más claro de la siguiente forma. Y es, pues yo creo que con el gráfico diario es suficiente, vamos a poner los futuros de Bitcoin. Ponemos el futuro de Bitcoin y nos damos cuenta de que Bitcoin formó un claro gap bajista el día concretamente 5 de agosto de este año 2024, en el nivel de los 63.000 y es un gap que ha testeado. Ya hemos testeado esa zona. El precio de Bitcoin ya ha atacado este gap. Si yo quito esto y lo pongo aquí, lo veremos de forma más clara. Ya hemos testeado este gap de cierre a apertura. Lo hemos hecho. En cambio, si ponemos los futuros de Ethereum, fijaros, ahí lo tenemos, el gap queda muy lejos. El gap de Ethereum, que por cierto está en los 3.000, de apertura a cierre, fijaros que ha caído o está a una distancia aún del 8,88%. Es decir, el corto plazo nos está indicando lo mismo. El corto plazo nos está indicando un contexto realmente similar. Y esto lo podemos determinar, como ya he comentado en otras ocasiones, a través de la dominancia. En mi opinión, el mercado de las criptomonedas presenta una ventaja clara respecto a otros mercados y es este activo de aquí, es la dominancia. A través de estudiar y analizar el comportamiento de la dominancia y correlacionar la dominancia de Bitcoin en base a ciclos de capitalización totales, de Bitcoin, de criptomonedas concretas, ciclos eco y macroeconómicos, podemos ver cuál es el contexto real y el trasfondo de lo que está ocurriendo. Y en el momento en el cual tú empiezas a ver que, por ejemplo, Bitcoin, y lo vamos a poner en gráfico diario. Vamos a quitar estas dos medidas móviles porque me están ya molestando y vamos a poner la dominancia de fondo muy rápidamente. En el momento en el cual tú empiezas a ver que Bitcoin sube con fuerza, la dominancia, ¿qué hace? En la dominancia de Bitcoin, línea de color morado, sube. Bitcoin cae con fuerza, ¿qué hace la dominancia? Sube. Bitcoin vuelve a subir con fuerza y parece que rompe otra vez los máximos históricos, la dominancia, sube. Bitcoin cae con fuerza y rompe los mínimos anteriores pareciendo que se va a 10.000, ¿qué hace la dominancia? Sube. Bitcoin resurge de las cenizas como el ave fénix y parece que ahora sí que sí empieza el bull run, ¿qué hace la dominancia? Sube. Bitcoin de repente sufre noticias inesperadas y no parece que se va a los 10.000, parece que se va a los 1.000. ¿Qué hace la dominancia? Sube. Es decir, a través de la dominancia, al menos en este canal, hemos estado manteniendo la calma independientemente de la dirección de Bitcoin debido a que el contexto y el trasfondo en el mercado de las criptomonedas seguía siendo el mismo. Evidentemente, hay muchos otros argumentos para tener en cuenta, pero la dominancia es uno de ellos que en mi opinión es bastante simple y sencillo. Entonces, vamos a utilizar, como he comentado antes, a Ethereum como delegado de clase y vamos a analizar un poco el comportamiento de Ethereum respecto a diferentes etapas y diferentes momentos históricos. Es verdad que, como siempre, los resultados pasados no garantizan resultados futuros, pero creo que podemos darle esta oportunidad y creo que es más que sólido el análisis que vamos a hacer y, al fin y al cabo, los resultados pasados nos permiten crear patrones que se repiten en el tiempo y ser rentables invirtiendo a corto, medio o largo plazo en Scalping, Day Trading o Swing Trading. Con lo cual, ese cuento no me sirve. Dicho esto, hay un indicador que me gusta mucho y es este de aquí. Vamos a ponerlo. Las bandas de regresión logarítmica y va a ir muy bien para hacer este mismo análisis respecto a la situación actual de Ethereum y la situación pasada de Ethereum. Vamos a empezar repasando cuál es la situación actual de Ethereum y es que, pues bueno, después de formar todo este gran mercado bajista, después de levantarse como ha podido, mejor que muchas altcoins, peor claramente que Bitcoin, ya lo hemos visto, la situación en la que nos encontramos hoy en día es la siguiente. Hemos visto cómo se ha formado un claro mes bajista, mes concretamente de abril, hemos visto cómo se ha formado un claro mes alcista, mes, en este caso, de mayo y a partir de aquí, fijaros, lo importante, junio, julio y agosto. El triplete de meses negativos de Ethereum. Triplete que contrasta bastante bien con, pues por ejemplo, nos venimos por aquí, la vela negativa del mes de abril, la vela positiva del mes de mayo y seguimos con el triplete. Junio, julio y agosto. Tres meses completamente y seguidos en negativo. Posterior a un mes positivo, septiembre, pero aquí viene la parte que más me interesa. Último trimestre del año, en ese caso 2016, 2016, en rojo. ¿Para qué? Para posteriormente iniciar el recorrido claramente alcista. ¿Qué es lo que vivimos en el año 2019? Vamos a focalizarnos en el triplete. Tenemos junio, en este caso positivo, una vela clara de desaceleración, pero es una vela verde. ¿Es una vela negativa? Sí, pero es una vela verde. Julio, en rojo. Y agosto, nuevamente, en rojo. ¿Qué es lo que viene a continuación? Un septiembre verde. Y un último trimestre, en ese caso del año 2019, totalmente rojo. ¿Para qué? Para, posteriormente, formar un gran movimiento ascendente. ¿Vamos a tener un mes de agosto verde, de agosto, perdón, un mes de agosto rojo para luego formar un mes de septiembre verde y terminar el año con el último trimestre en rojo, previo al gran movimiento alcista? Es una opción. Además, históricamente hablando, lo que ha hecho Ethereum es no solo en este trifásico rojo y negativo del último trimestre romper los mínimos que había formado, perdón, ahí, vamos a marcarlo, no solo ha estado rompiendo los mínimos que ha formado, sino que también lo que ha permitido esta situación bajista es testear la banda inferior de esta regresión logarítmica, algo que aún no hemos hecho y que representaría una clara, un claro desahogo bajista previo a un gran movimiento impulsivo. Cuidado, no hablamos de que tenga que ocurrir lo mismo, simplemente, y esto es solo una parte del análisis, simplemente hablamos de coincidencias técnicas, patrones previos que se están repitiendo del mismo modo. Todo empieza por algo y todo empieza por qué, por ver qué puede ocurrir este mes de agosto, porque claro, si este mes de agosto ya es verde, de alguna forma se desmonta la hipótesis o la similitud respecto a los anteriores movimientos. Esto lo terminaremos de determinar y volveremos a este gráfico sin volver a este gráfico con lo que queda de vídeo, no os preocupéis, pero vamos primero a ver qué es lo que suele ocurrir en los meses de agosto. Para Bitcoin, en términos generales, tanto el mes de agosto como el mes de septiembre son los dos peores meses, eso es así. Sin embargo, ¿qué ocurre con Ethereum? ¿Qué ocurre históricamente con Ethereum en estos meses? ¿Mes de agosto es un mes normalmente positivo? ¿Es el mejor mes positivo? No, pero es positivo al fin y al cabo, de hecho, es el peor mes positivo, lo cual nos puede indicar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De los nueve meses agostos de Ethereum, solo tres han sido alcistas, en el año 21, en el 20 y en el 17. Los demás han sido rojos, con lo cual, ¿es un mes que históricamente es positivo? Sí, ¿por qué? Bueno, pues porque aquí tienes un 88% de beneficio, aquí un 26 y aquí un 36. Entonces, el promedio sale verde, pero cuidado porque podríamos determinar que en cuanto a probabilidades y en cuanto a probabilidades puras, verde o rojo debería salir rojo porque han salido muchos más rojos que verdes. Luego, septiembre, es un mes que también históricamente es rojo, tendremos que ver también cómo se desarrolla, pero ya de entrada, tanto por Bitcoin como por la historia de Ethereum, podemos determinar que este mes de agosto lo más probable, si nos ceñimos a las probabilidades, es que sea rojo. Hemos formado un gran movimiento bajista durante este mes, hemos llegado a formar una caída del menos 34%, incluso más, ahora simplemente, mejor dicho, simplemente estamos a un menos 15%. Quedan 17 días y 12 horas, queda más de la mitad del mes, con lo cual pueden ocurrir muchas cosas, pero ya de entrada nos damos cuenta de lo siguiente. Históricamente, se forma este trío de meses en rojo, se forma un mes de septiembre tranquilo y se forma un último trimestre rojo que termina atacando la parte inferior de estas bandas de regresión logarítmica para, pam, formar este bullrun. Pero claro, esto lo podemos correlacionar con más elementos y es el riesgo por colores. Hemos analizado muchas veces este gráfico y es que, como ya sabéis, hay un momento en el cual Bitcoin llega a un porcentaje de riesgo que es este de aquí, entre 0,7 y 0,8. Esta tabla, pues bueno, simplemente pone bolitas de riesgo de sobrecompra o de sobreventa, mejor dicho, en base a la estructura y la acción del precio de Bitcoin. Y siempre que hemos llegado a este color de aquí, luego nos hemos venido a este otro de aquí, a este punto entre 0,3 y 0,4. Y actualmente, Bitcoin aún no ha testeado estas bolitas. Estamos exactamente en el nivel previo. O hemos llegado a 0,4 o 0,5. Ahora, debido al desahogo alcista, estamos un poquito más para adelante, ¿no? Pero hemos llegado exactamente al nivel previo. Ahora bien, no hemos llegado al nivel al cual siempre llega Bitcoin. Y mi pregunta aquí es, ¿hay alguna forma de correlacionar este riesgo entre Bitcoin, entre Ethereum, sumar la dominancia y determinar cuándo puede haber ese cambio de paradigma? Y si ese cambio de paradigma tiene algo que ver con los meses venideros, pues yo creo que hay una opción y es analizar qué ocurrió en el último ciclo alcista y cuándo se formó ese cambio. Para eso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Quitar esto de aquí y poner esto de aquí. Ethereum, Bitcoin. ¿Cuándo se dio el mínimo en el anterior mercado entre Ethereum y Bitcoin? Fue concretamente la primera semana de septiembre, la semana del 2 de septiembre. Así que, vamos a trasladarnos a ese entonces para ver qué estaba ocurriendo entre Bitcoin y entre Ethereum y a ver si sacamos algún tipo de conclusión. Entonces, vamos a buscar 2 de septiembre. Vale, aquí tenemos finales de agosto y vamos a poner un poquito para adelante. Vale, vamos a centrarnos aquí. Esperad, vamos a hacerlo un poquito más. Así. Vale. Vamos al lío. Esto es Bitcoin. ¿Qué ocurría con Bitcoin en ese momento? Aquí justamente estamos en septiembre. Finales de agosto, principios de septiembre. Bitcoin estaba en un punto de riesgo de 0,518. Es decir, estaba en esta etapa de aquí. Estaba formando estas bolas de aquí en las cuales nos encontramos ahora mismo. Exactamente en el mismo punto de bolitas de riesgo que ahora. Lo que ocurrió con Bitcoin en ese momento es que llegó a formar un movimiento bajista que se expandió hasta un riesgo de 0,339. Es decir, justamente las bolas en las cuales esperamos llegar a día de hoy, durante estas semanas o estos meses ya que es la estadística que hemos visto antes. ¿Qué ocurría de mientras con Ethereum? Ethereum en septiembre justamente en septiembre estaba en una situación de 0,468. Es decir, estaba en un punto de riesgo a ver estaba exactamente en el mismo punto de riesgo que Bitcoin. ¿Y qué terminó haciendo Ethereum? Terminó llegando a un mínimo de 0,374. Lo cual representa aquí lo tenemos una, el mismo rango de bolitas que Bitcoin pero con una diferencia. Bitcoin llegó a un riesgo de 0,339. Es decir, la situación de Bitcoin se sobrevendió mucho más que la situación de Ethereum porque Bitcoin llegó a un riesgo de 0,339. Es más, la acción del precio es diferente porque a partir de septiembre ¿qué es lo que ocurrió con Bitcoin? Que empezó a hacer máximos y mínimos decrecientes. Esta etapa de aquí no la vamos a contar porque ocurrió lo que ocurrió a principios del año 2020 y quién sabe lo que hubiera ocurrido. Pero fijaros, iniciaron en el mismo rango de bolas, terminaron en el mismo rango de bolas. Sin embargo, a partir de septiembre Bitcoin empieza a hacer máximos y mínimos decrecientes y llega a un nivel de riesgo de 0,339. Por contraposición, Ethereum inicia, como he dicho, y a partir de septiembre ¿qué empieza a hacer? Movimiento horizontal. ¿Qué ocurre en Ethereum Bitcoin? Que empieza el movimiento impulsivo. Así que a partir de septiembre lo que ocurre es que Ethereum empieza a comportarse mejor que Bitcoin. Ey, ¿es el movimiento alcista? No. No es el movimiento alcista. Ethereum termina cayendo. cae menos que Bitcoin porque llega a 0,37 y Bitcoin a 0,33 con lo cual se sobrevende más. Sin embargo, el contexto, el trasfondo de todo esto cambia. ¿Por qué cambia? Porque cambia esto. ¿Por qué cambia? Porque si nos venimos a la dominancia de Bitcoin, que la está tapando esto, seguro que también vemos diferencias. Es más, Ethereum Bitcoin, voy a poner la dominancia aquí encima. BTC.D, máximo de la dominancia de ese momento. Literalmente se llega al máximo en la dominancia esa semana de principios de septiembre. Sigue todo como estaba a simple vista. Ethereum cayendo, Bitcoin cayendo, Cardano me imagino que por los suelos, pero esto es broma. O no, no lo sé. Pero la realidad es que pese a que todo sigue cayendo, el trasfondo de mercado cambia porque la dominancia gira. ¿Qué ha estado ocurriendo ahora? ¿Qué pasa? Que no se ha levantado en ningún momento la dominancia. Bueno, el gráfico de Ethereum contra Bitcoin, sí, se ha levantado muchas veces. Aquí una. Aquí otra. Aquí otra. Aquí otra. ¿Qué hacía la dominancia de Bitcoin de mientras? Subir. Es lo que hemos comentado antes, con lo cual nos damos cuenta que pese a que la situación empieza similar, termina de forma totalmente distinta y podemos utilizar estas bolas para tenerlo en cuenta. Es más, no solo vamos a ver lo que ocurrió en ese momento, sino que vamos a ver lo que ocurrió antes de que se giraran las tornas. Lo que ocurrió es que, aquí tenemos el gráfico de Bitcoin, Bitcoin llegó a un punto de sobrecompra de 0,645 estando por encima de este punto, no, estando por encima de exactamente en este punto de bolitas de aquí. Lo que ocurrió con Ethereum es que solo lo tocó una vez, 0,60, Bitcoin 0,64, Ethereum 0,60, con lo cual previamente también estaba ocurriendo lo mismo que ahora. Lo mismo que estaba ocurriendo ahora ya estaba ocurriendo anteriormente de forma previa. Ahora la situación es de mucha más sobrecompra, por eso estamos encallándonos ahí en un punto difícil, pero Ethereum ha llegado a un riesgo de 0,761 y Bitcoin ha llegado a un riesgo de 0,739, con lo cual el riesgo actual, como pasó en la anterioridad, también es mayor en Bitcoin que en Ethereum y el contexto, el trasfondo, sigue siendo exactamente el mismo. Oye, ¿y qué tiene que venir? ¿Qué tiene que ocurrir? Porque claro, si ahora Bitcoin empieza a formar un movimiento, perdón, si ahora Ethereum empieza a formar un movimiento bajista como está formando ahora Bitcoin también y empiezan a girarse las tornas y qué tiene que ser el disparador que termine con esta tesitura y que permita que Ethereum empiece a ganar la partida Bitcoin, pues bueno, en mi opinión, del mismo modo que ocurrió y que llevamos comentando meses, del mismo modo que ocurrió en el anterior mercado alcista es esto de aquí. Son los tipos de interés. En el preciso instante en el cual, perdón, esto no es. El preciso instante en el cual el año pasado se cambiaron, se cambió la dirección de los tipos de interés en Estados Unidos, USINTR, aquí lo tenemos, fue el disparadero final de la dominancia para que siguiera subiendo y se inició ese movimiento a la baja. ¿Cuándo se va a dar esa situación? Ahora mismo se espera que el 18 de septiembre se bajen 50 puntos básicos los tipos de interés. Con lo cual, si nos venimos por aquí, vamos a buscar esta semana de aquí exactamente se espera que se reduzcan los tipos de interés. podríamos esperar que tuviéramos una última semana o un par de semanas más alcista y en ese momento que empiece el declive de la dominancia de Bitcoin para que se cambien las tornas en el mercado de las criptomonedas y en ese momento no solo Ethereum sino las demás altcoins porque Ethereum simplemente era una representación general de las altcoins empiecen a performar mejor que Bitcoin. Evidentemente, si esperabas a que te respondiera la pregunta directamente compra esto o compra lo otro no es tu canal. Saca tus propias conclusiones respecto a todo el análisis de 20 minutos o 25 minutos que he hecho. Este vídeo lo voy a dejar por aquí espero que te haya gustado que te haya servido que es lo importante si es así dale me gusta suscríbete compártelo con amigos con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.